Del concepto a la categoría. Este es un video que hemos preparado para poder apoyar el ejercicio sobre esquematización categorial. Yo soy Marielena Chanúnez, asesora en este posgrado de la maestría y doctorado en gestión de la cultura. Aprender a pensar categorialmente es yo creo que una de las habilidades más importantes para un investigador. Aunque es un proceso tan natural que lo hacemos desde niños, porque todo el tiempo estamos haciendo una clasificación de la información con la que estamos operando en el mundo, desde que empezamos a nombrar las cosas. Nosotros, por ejemplo, podemos empezar por hablar de los animales a través de onomatopeyas diciendo esto es un miau o esto es un guau y luego vamos entendiendo a la hora de que vamos viendo distintos seres que se parecen o que tienen rasgos similares, los vamos clasificando y podemos empezar a diferenciar que son gatos o perros. Y este proceso es un proceso de pensamiento totalmente natural en el ser humano. Nadie nos tiene que enseñar a hacer esa clasificación de manera específica. Y no obstante, con la edad, con el paso del tiempo y cuando estamos ya habituados a comprender teorías y a trabajar con ellas, de pronto tenemos que regresar a esa habilidad que se va volviendo cada vez menos natural porque está muy filtrada por toda la información que todo el tiempo hemos recibido y con la cual estamos tratando de explicarnos el mundo. Entonces, la categoría va a tener una utilidad muy específica y de esto justamente trata el ejercicio, cómo empezar a pensar con categorías un poco despojándonos de los conceptos. Nosotros, cuando estamos haciendo lectura de referentes para poder armar lo que sería un marco conceptual, también a veces lo llamamos un marco teórico, aunque podríamos también explicar un poco esta diferencia, cuando estamos haciéndonos de conceptos para nombrar las cosas, vamos haciendo como una estructura, un mapa mental y algunos de esos conceptos pueden empezar a clasificarse por su semejanza o lo que tienen de similares dentro de lo que le llamamos categoría. La categoría, en todo caso, es un clasificador, es un concepto más amplio, más inclusivo, que va a poder trabajar en un orden vertical con otros conceptos asociados, digamos, a lo que sería ese clasificador. Hay conceptos dentro de nuestros marcos que no tienen por qué entrar en una misma categoría y entonces, por eso, en un esquema, los que van siendo incluidos en un término mayor se van asociando a ese significado y van teniendo una utilidad. Cuando decimos la categoría como un clasificador, quiere decir que va armando, o sea, va siendo como nuestra estructura mental en la que vamos asociando conceptos que son del mismo tipo. Pero hay autores que también lo explicarían de otra manera, o sea, cuando hablamos del concepto como una unidad de conocimiento con la cual nos explicamos el mundo, o sea, los conceptos son construcciones mentales con las cuales le damos significado a las cosas y por eso tienen un contenido específico y por eso cuando estamos hablando de teorías de determinados autores, vamos a hacer como definiciones. Finalmente, podemos decir que el concepto de algo es su definición y cuando nosotros hacemos exploración y vamos armando estos marcos referenciales, lo que vamos haciendo es conjuntar definiciones sobre algo para entender o para explicar aquello sobre lo que estamos hablando. La categoría es una noción más abstracta, más abierta, y generalmente es aquella en la que caben contenidos diversos, o sea, aunque pertenecen a la misma clase, pueden, cuando paso del concepto a la categoría, en la categoría va a admitir dato que no necesariamente se ciñe a una sola forma de ver o de explicar determinado tema. Cuando empezamos a definir nuestros conceptos clave en la investigación, lo que hacemos normalmente es ir a referentes de distintos autores, con eso vamos desarrollando las nociones, y lo que hacemos son estas construcciones mentales que después tenemos que traducir o llevar a poder ser observados o tangibles en un referente empírico. El sentido de pasar del concepto a la categoría tiene que ver con que no me quedo con una sola definición o la definición que más me ha convencido sobre el objeto que estoy trabajando, como si yo fuera a la realidad, a probar ese concepto como para poder apegarme lo más posible a lo que ya estaba desarrollado por autores antecedentes o por lo que yo mismo construyo. Es decir, para yo pasar del concepto a una categoría, volverlo a categoría, es como si lo vaciara de contenido y lo pudiera plantear de una manera abierta para que la información que quepa ahí me pueda afirmar o negar aquello que son los elementos definitorios con los que había yo venido trabajando. Es decir, lo vuelvo un elemento observable que va a poder contener o no los datos que aparentemente están en una definición. Voy a explicarlo mejor con un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el concepto de cibercultura de Pierre Lévy. Vamos a revisarlo. El conjunto, Pierre Lévy dice que la cibercultura es el conjunto de técnicas materiales e intelectuales de prácticas, modos de pensamiento, actitudes y valores que desarrollan con el crecimiento del ciberespacio. Para Pierre Lévy, quienes habitan el ciberespacio desarrollan destrezas conforme van usando técnicas y se van modelando estas en el entorno. Esta noción de Pierre Lévy, si yo trato de convertirla, o de usarla más bien, en una investigación, cuando voy al referente empírico, si yo me fuera con el concepto y tratara de usarlo solo como concepto, lo que estaría tratando es de identificar qué técnicas usan los sujetos, qué modos de pensamiento se revelan, qué actitudes y qué valores, considerando que esas son las cuatro cosas observables, porque Pierre Lévy así lo ha planteado. Por supuesto, esa es una posibilidad, pero cuando yo vuelvo el concepto categoría, si yo trabajo categorialmente cibercultura, me tengo que abrir a otras posibilidades y no solamente a la definición de este autor. Más allá de querer demostrar en la realidad o afirmar que efectivamente los sujetos en el ciberespacio van dominando técnicas y se van haciendo de un modo de pensamiento de acuerdo a lo que plantea Pierre Lévy. Si yo trabajo la cibercultura como categoría, los atributos podrían cambiar de sujeto a sujeto y podría haber otros registros u otro tipo de datos que me hablaran de que aparecen cosas que no necesariamente puedo llamar técnicas o que cuando yo digo modos de pensamiento, podríamos tener alguna otra denominación que no necesariamente tendría que ver con esta forma como Pierre Lévy lo nombró. En ese sentido, lo que queremos decir es que cuando yo trabajo categorialmente, se admite que se ve o se pueda demostrar que efectivamente se da esto tal como los autores o estos referentes teóricos lo nominaron o que se dan gradientes o niveles en eso o que de pronto pueden aparecer cosas que son justamente lo opuesto y ahí están los hallazgos. Vamos a ver la definición de cibercultura de otro autor para poder identificar qué tanto se podría abrir el término para usarlo como categoría. Aquí tenemos dos aproximaciones conceptuales al concepto de cibercultura. Como ya habíamos dicho, en el caso de Pierre Lévy, él dice que la cibercultura son las técnicas, materiales e intelectuales, las prácticas y los modos de pensamiento, las actitudes y los valores que se van desarrollando por los sujetos dentro del ciberespacio. Y Jesús Galindo, otro autor que también define cibercultura, lo plantea de otra manera, porque él lo que dice es que son sistemas de información y sistemas de comunicación en donde se van definiendo o que permiten la definición de procesos de interacción, de colaboración y de cooperación. Los resultados de esas interacciones, colaboraciones y cooperaciones son justamente más información, pero ya producida en común, comunicación y conocimiento. Si lo planteamos así, al menos tendríamos, y por supuesto habría muchas más definiciones de cibercultura con otros autores, pero cuando estoy construyendo mi objeto de investigación y tratando de acercarme a lo que sería la delimitación de un referente empírico, yo tengo que pensar que cuando yo planteo cibercultura como categoría, caben todas estas posibilidades. No solo lo definido por Pierre Lévy, sino también eventualmente lo definido por alguien como Jesús Galindo. ¿Cómo es que me decido? ¿O cómo es que puedo articular las posiciones? ¿Cómo es que me doy cuenta si son compatibles o incompatibles? Aquí la cuestión es tratar de hacer mi propia clarificación de lo que voy a entender por sistema de información y todas las cosas que pueden caber ahí. Cuando yo digo caber, contener, o sea, dato a registrar, posibilidades de reconocer dentro de un concepto algo, quiere decir que ese concepto ya se abrió. La metáfora a lo mejor que pudiéramos usar es un poco como el de las muñecas rusas o las cajitas chinas. Una categoría se va ampliando, se va haciendo mayor, se va haciendo cada vez más grande, en la medida que va conteniendo más posibilidades de datos. Pero datos que son ordenables dentro de la categoría, es decir, por sistema de información o cosas que entren en la categoría sistemas de información, lo voy a tener que definir por algunos rasgos y cosas que yo voy a ir encontrando en la realidad que caben ahí. Y la distinción que yo haría respecto a técnicas intelectuales, por ejemplo, qué diferencia hay si yo me voy a contrastar las dos teorías o los dos conceptos. Cabe decir que las técnicas intelectuales de las que habla Levy podrían asemejarse o podrían ser contenidas dentro de los sistemas de información de Galindo. Necesariamente tengo que comprender los conceptos a fondo para que yo pueda aseverar algo así. Pero eso ya es una construcción mía como investigador cuando estoy tratando de hacer estos contrastes y armando el concepto para subirlo a nivel de categoría, para que entren más elementos posibles de ser observados en mi referente emperio. Y una pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿hay categorías tan amplias como que todos los objetos de investigación social las contengan? Es decir, ¿hay categorías que son transversales a todo objeto de investigación social? Yo creo que sería muy aventurado afirmar algo así. Y que probablemente, por supuesto, haya objetos que podrían no tener sujetos, lo cual me parecería muy improbable si estamos hablando de investigación social. A lo mejor si hablo de una investigación obviamente biológica o de física, podrían haber sujetos. Pero en el caso de la investigación social sería realmente difícil. Sin embargo, algo que sí podría ser una variante es que esos sujetos podrían estar jugando roles muy distintos dependiendo del enfoque de la investigación. Yo podría estar hablando de agentes o mediadores o actores o receptores, audiencia, beneficiarios. O sea, podría haber roles distintos para los sujetos que están de alguna manera determinados o definidos de acuerdo a las teorías en las que estoy basando, los conceptos finalmente con los que estoy trabajando mi objeto. Por eso es tan importante en el momento en que decimos qué tipo de sujetos están en mi investigación, no solo es decir son docentes o son indígenas o comunidades indígenas, o no solo es decir son jóvenes, sino que de alguna manera estamos partiendo del reconocimiento de algún rol o algún tipo de actuación dentro de lo que es la composición de mi objeto. Y hacia allá es que va la posibilidad de selección de algunos elementos categoriales ya de otro nivel. Lo que vemos en el esquema como agentes, mediadores, actores, receptores, ya son de alguna manera categorías en un orden subordinado al de sujeto, pero que cuenta mucho en el modo como yo estoy tratando de construir el objeto. Estas categorías comunes, decíamos, no es fácil decir que un objeto pudiera no tener sujetos, un objeto de investigación, o sea, lo más seguro es que todos los objetos tengan sujetos, lo que van a cambiar son los roles. Y de esa misma manera diríamos que es muy probable que lo que vamos a observar en los objetos de investigación y vamos a tratar de comprender son procesos de algún tipo, procesos de interacción, procesos de apropiación, procesos de aprendizaje, de aculturación, de transculturación, de interculturación. Estas listas no son exhaustivas, más bien son solamente demostrativas de cosas que podrían estar como categorías de un orden menor dentro de categorías que son muy amplias y transversales. Aquí lo importante es que cada quien reconozca qué tipo de sujetos, qué tipo de procesos y que a su vez eleven el proceso, si estamos hablando de procesos de gestión, si yo voy a trabajar la gestión, un proceso de gestión con una categoría, también van a caber adentro datos de distinto tipo, no solo la definición que tomemos de determinado autor sobre gestión, en este caso gestión de la cultura, sino aquellas cosas que podrían dar variedades o diversidad al tipo de dato que voy a reconocer ahí. Siempre la categoría me da tipos, la categoría me da las posibilidades de armar adentro distinciones entre las cosas que voy a reconocer como dato. Por último, en estas categorías comunes, o que casi cualquier objeto de investigación social va a tener, estaría la categoría de estructura. Y por estructura estamos entendiendo estructuras sociales, como cuando hablamos de una organización, cuando decimos empresa, cuando decimos comunidad o municipio o barrio o institución, de alguna manera estamos reconociendo algún tipo de entidad social en la que se agrupan o comparten estos sujetos lo que vienen siendo la ejecución de los procesos de los que estamos hablando. Por eso el objeto tiene articulados estos tres elementos y difícilmente un objeto de investigación social no los tendría. Claro que esto, insisto, no es una regla, solamente es una forma de acercarnos a un pensamiento sistemático para plantear el objeto en el que podamos reconocer que efectivamente estos tres componentes están, aunque les podamos nombrar probablemente diferente, y que en todo caso si encontramos una categoría distinta a estas tres, por supuesto se podría integrar, pero lo que es muy importante es ver qué tan sustancial es para el objeto, qué tan esencial. Y en todo caso, cuál de estos elementos, que podría ser cualquiera de ellos, podrían ser los sujetos o podrían ser las estructuras o podrían ser los procesos, llevan de manera más enfática nuestro foco de atención. Eso seguramente lo podemos observar en cómo estamos titulando la investigación, si lo que va por delante es el proceso o si va por delante el sujeto en su rol o si va por delante la estructura. Normalmente, diría yo, lo más común es que el proceso es el foco, que los sujetos, el proceso y los sujetos son como los elementos más fuertes dentro del objeto porque son los que nos están dando como la definición de lo que quiero hacer y que la estructura es un poco el contexto. Pero esto no es una regla, por supuesto, porque ustedes lo que importa es que en la reflexión que hagan de su objeto se den cuenta si en realidad el peso está en la estructura, porque la estructura en todo caso es un resultado de los procesos o porque la estructura es la que modela los procesos. Ya veíamos que, por ejemplo, que en la definición de cibercultura de Pierre Lévy, la estructura ciberespacio es la que define todo, los procesos, los modelos, etc. Entonces, él le da un peso muy importante a las estructuras y que en el caso de Jesús Galindo, el peso de su definición está en los procesos porque él habla de información, comunicación, colaboración, cooperación y todos esos son procesos. Los sujetos quedan de alguna manera como en un plano, no diríamos que atrás o protagónicos, pero en lo que se está poniendo el foco es en la estructura y es en los procesos, en cada autor de manera distinta. Por otra parte, cuando ya tenemos identificados a los sujetos, los procesos, las estructuras, tratando de reconocer cuáles son como las subcategorías desde las que los estamos viendo e integrando en el objeto de investigación, habría que reconocer que siempre que vamos a tratar de observar, registrar y comprender lo que sucede en esta relación entre estos elementos o estos componentes del objeto, todo sucede en algún tipo de espacio y tiempo al que le llamaríamos unidad analítica espacio-temporal que nos permite de alguna manera hacer una especie de síntesis de la relación de estos elementos e identificar si se trata de un evento, o sea, algo que sucede temporalmente, que está acotado a un periodo, que tiene un cierto peso coyuntural, digamos, algo por ejemplo como el sismo del 2017 o de 1986 en México, que de pronto alguien diría, bueno, voy a analizar algo en torno a ese evento o un cambio en el gobierno o algún tipo de situación eventual que se presenta y que puede ser como nuestro núcleo de análisis. En él estaríamos trabajando la relación entre sujetos, estructuras y procesos, pero de acuerdo a ese recorte espacio-temporal. Aquí en la lista ustedes pueden ver que a esa unidad analítica la podemos considerar desde distintas perspectivas. Un evento no es lo mismo que una situación. La situación es un concepto bastante más amplio y hasta cierto punto ambiguo, pero podríamos decir que yo voy a observar situaciones de compra-venta, situaciones de... una situación de viaje, o una situación de aprendizaje. Cuando yo digo situación, siempre estoy aludiendo a un territorio, a una localización de algo, pero también a lo que sucede dentro de un espacio temporal. Tiene las dos dimensiones cruzadas. Lo mismo si yo me refiero a una práctica, solo que la noción de práctica es mucho más amplia. Una práctica social normalmente se reconoce en sujetos que realizan o operan recurrentemente cierto tipo de acciones. Así es como hablamos de las prácticas médicas o las prácticas artísticas, la práctica escolar. Entonces, entendemos por práctica algo que también sucede en espacio-tiempo. O sea, así cuando decimos la práctica médica sucede en las clínicas, sucede en los hospitales, o podría suceder fuera de ellos. Pero me estoy refiriendo también como a una acotación espacio-temporal de lo que hace en este caso un gremio, en los ejemplos que les puse, ¿no? Pero podrían ser prácticas de muchos tipos. Y estas prácticas también siempre tienen este tipo de recorte situacional. Otro concepto podría ser el de contingencia. Este es más usado en el campo de la psicología y casi se refiere a una serie de eventos, factores o componentes que se integran en un determinado momento y que van a dar por resultado un campo de observación, ¿no? Yo podría decir que son... Podríamos pensar, por ejemplo, que en alguna localidad se pudiera presentar una contingencia cuando probablemente pudiera haber un fenómeno ambiental que a su vez coincide o detona un cambio en la organización social y que a partir de eso que sucede se producen determinadas interacciones que no se habían dado antes entre personas de más de una localidad alrededor. Estos solo son ejemplos, pero para notar lo que sería distinto entre la contingencia, la práctica, la situación o el evento. Hay otro término que se usa más en el campo de la lingüística y también de las artes, el performance que tiene que ver con cosas que se realizan, digamos, o en este caso algún tipo de acto o una acción que existe en potencia y luego se desarrolla, ¿no? Como que se empieza a gestar como en una planeación y se dan una serie de elementos para después ponerse en escena, o sea, así se entendería un poco el performance que tiene que ver con algo que se va cultivando y luego sale. Y entonces lo que quiero observar no solo es la salida, en este caso la expresión más tangible del suceso, sino aquello que le dio origen, ¿no? Entonces me voy un poco atrás para poder reconocer todo lo que se fue diseñando, digamos, por ciertos actores que van haciendo este proceso antes de la ejecución, ¿no? Como que lo van, por decirlo con palabras más coloquiales, como que se va cocinando antes de que pueda ser visto. Entonces el performance abarca desde eso que está como en germen hasta eso que ya salió. Otros conceptos que solemos manejar de manera muy cotidiana es el de experiencia. O sea, ¿a qué nos lleva el decir voy a poder observar o tratar de comprender experiencias? La experiencia siempre viene de los sujetos. O sea, aquí, si ustedes ven, puede haber cargas en cada uno de estas unidades analíticas espaciotemporales. Podemos de alguna manera reconocer que hay cierto énfasis en alguno de los componentes categoriales. Una experiencia pareciera que a fuerza tendría más sentido desde los sujetos, ¿no? Son los sujetos los que narran experiencias, son los sujetos los que tienen la experiencia. Y normalmente una experiencia es evocada, ¿no? A alguien le preguntaríamos ¿cuál fue tu experiencia? O trataríamos de que en una historia, en una entrevista, en una narrativa de las personas nos pudieran dar a conocer qué experimentaron respecto a algo y en algún tiempo y lugar, ¿no? Lo mismo el concepto de vivencia. ¿Cuál es la diferencia entre experiencia y vivencia? En la experiencia puede ser que se acumulen ciertos saberes que la experiencia requiera de alguna manera una reflexión, ¿no? Este, sobre qué pasó, cómo me sentí, este, etcétera. O sea, qué hice, ¿no? Como sujeto. Y que la vivencia puede ser que tenga otro plano, ahí depende mucho del enfoque teórico desde el que lo estoy reconociendo, pero la vivencia tiene un tono mucho más afectivo, la experiencia probablemente es más cognitiva, ¿no? qué información acumulé con la experiencia. Y en cambio, en la vivencia pareciera que lo que quiero rescatar son sobre todo sentimientos, emociones, ¿no? Esas percepciones acerca de los sucesos que pudieran estar ligadas a un acontecimiento. Fíjense cómo también esta lista, por supuesto, que no es exhaustiva, podría haber muchas otras, muchos otros términos que nos pudieron llevar a reconocer, por ejemplo, una red, ¿no? Yo podría estudiar una red como unidad espaciotemporal, porque la red tiene una ubicación física o incluso una ubicación, perdón, por esta especie de redundancia, pero una red puede ser también ubicuo, o sea, si no tiene un, si es una red, por ejemplo, que se da una red social en el ciberespacio, podría no tener un territorio físico, pero tiene un territorio virtual. Entonces, la red tiene también un sentido espaciotemporal, porque también se da sincrónicamente para sujetos que comparten esa red y tiene una cierta vida o un ciclo de vida que puede ser reconocido, o sea, yo puedo estudiar una red, vamos a decir que yo puedo hacer un estudio en Facebook como red social y la puedo temporalizar, o sea, yo puedo decir que voy a tomar el segmento de redes sociales de un grupo X o de personas entre el 2018 y el 2019 y la red social Facebook me permite hacer ese recorte espaciotemporal porque el mismo modelo de la interfaz permite esa cronología, ¿sí? Entonces, no sé si me explico, pero las unidades analíticas espaciotemporales tienen estos atributos, estas cualidades de poderse ser vistas o reconocidas espaciotemporalmente, ¿sí? Otro elemento ahí que podría entrar sería el de sistema, por supuesto, ¿no? Yo puedo hacer un estudio de un sistema o tratar de reconocer si hay sistema porque el sistema sería la articulación de los distintos componentes y el sistema lo puedo ver también en tiempo y espacio. Entonces, bueno, ustedes podrían pensar otras formas de nombrar a las unidades analíticas espaciotemporales, pero recuerden que de alguna manera el por qué se convierte en una unidad analítica temporal y por qué puede ser una herramienta para poder construir el objeto, porque me permite ver cada una de estas si integra de alguna manera estas articulaciones entre sujetos, estructuras y procesos. Revisemoslo de otra manera. Una situación, si yo digo voy a observar la situación que una situación comercial, voy a el periodo de mercadeo de determinado tipo de bienes entre 2018 y 2019 de bienes culturales. Esa unidad de espacio temporal me permite ubicar determinados sujetos, procesos vividos en torno a esta compra-venta de ciertos bienes culturales y las estructuras o las formas de organización o de institución que se dieron para poder realizar todo como los intercambios. Entonces, me puede servir esta unidad porque sí me permite que haya esta amalgama de sujetos, estructuras y procesos. Entonces, habría que revisar si la unidad analítica me ayuda de alguna manera a concretar la construcción del objeto. Una vez que hemos reconocido la unidad de espacio temporal, vamos a decir que en este caso, en este ejemplo, reconozco que voy a trabajar con la experiencia vivida por sujetos que en este caso podrían ser jóvenes escolarizados y que lo que quiero es ver su proceso de apropiación cibercultural en una institución educativa. Aquí tengo los tres componentes y la unidad de espacio temporal es experiencia. ¿Qué quiero? que ellos me puedan narrar o reconocer a través de algún tipo de instrumentación cómo fue su experiencia y recuerden que por experiencia estoy entendiendo los recuerdos, aquello que consideran que aprendieron o la demostración de esos aprendizajes tal vez en términos de lo que quedó en ellos como significativo puesto que la experiencia es como un cúmulo de significado que se va dando en los sujetos a partir como de ciertas situaciones claves. Entonces, experiencia aquí podría ser el modo como puedo darle unidad espacio temporal a las relaciones de estos elementos. Ahora bien, es muy importante ver la naturaleza de los datos que quiero recuperar o que de acuerdo al enfoque que le he estado planteando para la problemática lo que quiero destacar o lo que quiero recuperar al observar estas relaciones entre los sujetos, los procesos que ejecutan en determinadas estructuras. Si yo tomo esta naturaleza de los datos va a tener que ver con qué referente tomo teóricamente hablando. En el ejemplo que hemos venido siguiendo sobre cibercultura, si yo estuviera apegada a los conceptos de Pierre Lévy, estaría yo tratando de identificar las técnicas materiales e intelectuales que usan estos jóvenes escolarizados, qué prácticas realizan, que podamos llamar como de apropiación cibercultural, qué piensan acerca de ellas o cómo se puede modelar, se ha modelado su pensamiento, qué actitudes o qué valores están demostrando. Por supuesto que en el recorto de limitación de mi objeto yo no tengo que trabajar con todos estos conceptos de Pierre Lévy, podría yo elevar a nivel de categoría alguno de ellos y a lo mejor solo me quedo con modos de pensamiento o solo me quedo con actitudes o valores. El punto es que el enfoque, o sea, si yo voy a retomar valores, ustedes podrán identificar que un valor se demuestra no solo con actos, sino que también se verbaliza, o sea, las personas podemos hablar de lo que valoramos, de lo que tenemos como en una especie de jerarquía, de prioridades, etcétera, y a eso le llamaríamos justamente como el reconocimiento de lo que las personas piensan o ven y de cómo norman su conducta a partir de esos principios o de esos valores. Entonces, dependiendo de lo que yo elijo en términos teóricos, puedo suponer que la naturaleza del dato cambia. Una práctica probablemente sea más reconocida en el hacer. Si yo sigo a sujetos y veo a qué hora hacen las cosas, en dónde las hacen, cómo interactúan, qué es lo que se produce a través de esas prácticas, lo que estoy tratando de finalmente unir con todos esos datos es suelen hacer esto y esto se repite y entonces constituye una práctica cotidiana digamos para este grupo, en este caso el de los jóvenes estudiantes que serían parte de mi ejemplo. ¿Qué procesos son los que siempre se encadenan o que siempre están o qué procesos son eventuales pero que se están dando como una demostración de esas prácticas? Si toma Pierre Levy, insisto, estaría yo tratando de recuperar ese tipo de datos y ya vimos que lo valoral y actitudinal no se recupera con el mismo tipo de registro o instrumento que si yo estoy tratando de seguir lo que hacen. Incluso seguir prácticas en el ciberespacio supondría ver cada cuando entran y usan una red social qué dicen en la red social con quién se comuniquen. O sea, yo podría hacer un seguimiento de esos procesos de intercambio y podría yo irlos delimitando en función de registros dentro de Facebook o de Instagram o de cualquier otra red. Si yo trabajo desde las conceptualizaciones de Jesús Galindo parece que le puedo entrar de dos maneras al menos para recuperar procesos de interacción colaboración y cooperación de algún tipo y tendría yo que ver si eso es posible de ser reconocido en el ciberespacio o requeriría de otro tipo de territorio digamos espacio temporal para poder ver si la gente colabora interactúa y con qué herramientas etcétera. Y esa sería una manera de entrar entonces son como procesos de intercambio a fuerza son conversaciones a fuerza son justamente modos en los que no puedo prescindir de observar a la gente en grupo o al menos en pares porque no puedo ver ni interacción ni colaboración o cooperación si solo sigo a un sujeto ¿sí? Tengo que verlo con otros. La otra cuestión es que puedo ver la segunda manera de observar desde la perspectiva de Galindo es ver qué información se produjo por los intercambios si hubo o no hubo comunicación lo cual querría decir que hubo cierto tipo de sentido producido entre esos que participaron en los procesos o si se generó conocimiento ¿no? Si eso que compartieron llevó al conocimiento de algo y eso se comparte. Entonces visto así a lo que vamos es que para poder determinar la naturaleza del dato que voy a recuperar a través de mi investigación de campo ya con un referente empírico concreto tiene mucho que ver de dónde proviene el concepto con el que estoy trabajando y tiene mucho que ver que yo piense en ese concepto categorialmente de acuerdo a lo que habíamos visto al principio de este video de modo que sea la información la comunicación o las prácticas o los modos de pensamiento no predetermino lo que quiero ir a encontrar sino que me abro las posibilidades de que haya diversos modos de pensamiento diversas prácticas diversos modos de producir información etc. Es decir utilizo estos conceptos otra vez como categorías analíticas en otro nivel porque ya tengo mis categorías más amplias sujetos procesos estructuras pero dentro de esos tengo a su vez otros conceptos que vuelvo categoría para poder hacer el análisis esto puede ser a escalas muy detalladas ahí depende de hasta dónde lo vamos a bajar pero se van haciendo cada vez categorías en donde la información va a ser cada vez más fácil de observar esa sería la meta resumiendo dependiendo de nuestro referente teórico y también de lo que nosotros queremos incluso hibridar o mezclar porque podríamos hacer una combinación una construcción en la que vemos la concordancia o tratamos de trabajar con la divergencia en todo caso entre autores pero para poder reconocer qué tipo de dato y por lo tanto el tipo de dato me va a marcar qué necesidades tengo para la recolección si voy a reconocer cosas que el sujeto narra mis técnicas de recolección tendrían que ser verbalizadas entonces puedo hacer entrevistas puedo hacer historias de vida estas las puedo recuperar por escrito también oralmente es decir voy modelando mis instrumentaciones a partir de la naturaleza de los datos las actitudes también pueden ser reconocidas por los sujetos a lo mejor no es que me platiquen ellos qué actitud creen que tienen sino a lo mejor podría yo pensar en poner ciertas situaciones reflexivas ciertos dilemas para que ellos hablen acerca de qué les produce y a lo mejor reconocer las actitudes en lo que dicen acerca de un de un asunto de un tema o de cualquier otra cosa para poder ahí a partir de un análisis de lo que dicen reconocer las actitudes que están detrás podrían ser estas como técnicas más indirectas pero que nos llevarían a reconocer una actitud sin preguntarle cuál es tu actitud porque de pronto el sujeto puede no darse cuenta de cuál es su actitud no es que él me hable de sus actitudes sino de que lo que haga y diga demuestren ciertas actitudes eso siempre va a depender de cómo estamos conceptualizando el proceso de construcción del objeto empírico o sea para que yo pueda reconocer por qué es conveniente que yo observe registre platique esté ahí explorando y tratando de comprender lo que sucede en determinada situación por supuesto depende de cómo armé conceptualmente primero esquemáticamente la relación entre sujetos estructuras y procesos en un espacio tiempo en una unidad de espacio temporal y el modo como eso lleva a una a que yo pueda explicar el objeto conceptualmente y a que todas esas articulaciones conceptuales las pueda yo comprender a partir de ciertos referentes no es lo mismo esto a tratar de probar teoría yo esperaría que se note la diferencia no es que yo vea un autor y digo el autor así hizo su investigación hizo este tipo de experimentos o este tipo de observaciones y registros yo voy a hacer exactamente los mismos y simplemente voy a validar que tiene razón en todo lo que ha dicho muchas investigaciones son así réplicas de lo que los autores ya dijeron de lo que los autores ya explicaron y entonces se dedica uno como a probar que eso es cierto este es un tipo de investigación cuando estamos hablando de investigación desde una perspectiva compleja lo que estamos tratando es de reconocer que aunque use los conceptos de los autores como categorías de observación lo que voy a obtener como dato contenido de esas categorías si bien va a tener el referente teórico detrás no lo tiene solo para validarlo para afirmar que así suceden las cosas lo tiene detrás incluso para decir que así no suceden o que pueden haberse dado otros hallazgos que se salen del esquema teórico inicial todo eso es válido entonces la teoría no la tenemos para validarla o comprobarla o para ver solo con esos lentes por eso volvería yo a este punto enfático de este video en que cuando yo el concepto lo uso como categoría puede tomar cualquier dato incluso para negar la categoría o sea podríamos llegar a decir que no hay apropiación cibercultural porque se da tal o cual otra cosa que me demuestra que no hay datos acerca de la apropiación porque no voy solamente a comprobar que siempre se da apropiación porque los autores dicen que así se da entonces eso supone un modo de lenguaje a la hora de construir los marcos de referencia en los que hay que tomar muy clara distancia la realidad no se comporta como el autor lo dice es decir yo digo que el autor se plantea que las cosas suceden así por ejemplo para Pierre Lévy en el ciberespacio se dan modos de pensamiento prácticas y se desarrollan técnicas materiales e intelectuales pero yo tengo que decir que eso dice Pierre Lévy no que eso sucede esa es una cosa muy importante porque si no nuestra investigación de campo no tendría sentido si todo ya está dicho y descubierto y validado por los teóricos para terminar reiteraríamos el ejercicio a realizar a lo que le estamos llamando el esquema categorial recuerden que cada quien va a copiar esta esta lámina pero la va a personalizar lo que quiere decir que en el drive va a haber tantas láminas como miembros hay en el grupo pero las láminas solo se van a parecer digamos entre sí en cuanto en cuanto a que tienen estas grandes categorías compartidas sujetos estructuras procesos y una unidad analítica espaciotemporal donde se puede observar el objeto construido como referente empírico y que en el modo de personalizar lo que suponemos es que hay que identificar los tipos de sujetos sus roles los tipos de procesos o estructuras pueden tomar lo que está planteado como ejemplo en la lámina en la que se presentaron como subcategorías igual estos ejemplos de unidades analíticas si es que les son útiles para el tipo de objeto que están construyendo pero ya dijimos que por supuesto se vale el hacer algún planteamiento de otras categorías del mismo nivel si ustedes encuentran que su objeto no tiene sujetos y tiene otra cosa o no tiene procesos y tiene otra cosa o no tiene estructuras se vale el asunto es como la lámina debe representar este objeto construido y se añadirían a estas láminas lo que sería la explicación al menos una lámina explicativa del sentido que le están dando a esos elementos que eligieron con esto cerraríamos el esquema categorial que es el motivo de este ejercicio de este ejercicio Gracias.